A continuación, Soluciones, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. ¡Feliz Viernes, Venezuela! Tengan todos muy buenos días, sean como siempre, bienvenidos a Soluciones. Les saluda a esta hora en nombre de un maravilloso equipo que hace posible que lleguemos a través de sus pantallas, Natalie Vitesnik. Usted se ha preguntado por casualidad cuánto ha cambiado su vida a partir de la proliferación de las nuevas tecnologías de la información. Se ha preguntado también cuántas de sus actividades cotidianas las realiza hoy por hoy a través de Internet. Y es que esta herramienta ha brindado múltiples beneficios a nuestra vida diaria, que van muchísimo más allá del simple hecho investigativo. Y es que hoy por hoy, inclusive, hasta un servicio de taxi puede ser contratado a través de Internet. Casi todo se puede hacer a través de la red. Pero quiere usted saber cuáles son las aplicaciones que existen específicamente en nuestro país que nos han facilitado la vida. Pues entonces, acompáñenos en el programa de hoy, que les prometemos va a estar sumamente interesante. Comuníquese con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arrobaSolucionesGB. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta VidaDigital. Sean todos bienvenidos. Al examinar nuestra vida en general, no debe haber duda alguna de que la tecnología ha simplificado muchos aspectos de nuestra existencia. Y es que desde el descubrimiento de la rueda hasta el aparato más complejo que existe, la tecnología se hace presente en nuestra vida. Hoy en día, muchas de las cosas que nos rodea son tecnología. Y a medida que avanza el tiempo, el hombre se hace más dependiente de esta. Gracias a ella, podemos tener interacción inmediata con personas que se encuentran lejos. Además, podemos tener varios y diversos conocimientos sobre cualquier tema. Gracias a Internet, estamos más informados en salud, educación, acontecer nacional e internacional, avances científicos y tecnológicos, así como también podemos conocer sobre la actividad sísmica, el tráfico y hasta el clima. Y es que definitivamente tener acceso a la tecnología se ha vuelto una necesidad. La facilidad, rapidez y ahorro que nos brindan, por ejemplo, aplicaciones para operar servicios, como pagos, transacciones o solicitudes, otorga a estas tecnologías nuestro agradecimiento por hacer la vida más fácil. Por eso hoy dedicamos este espacio a analizar cómo influyen las tecnologías en nuestro día a día, convirtiéndose en parte de nuestras soluciones. Es un tema que sin lugar a dudas nos interesa a todos porque la sociedad va evolucionando e Internet va ganando cada vez más espacio en nuestra vida. Justamente para hablar de este tema nos acompañan en esta ocasión dos personas especializadas en esta área. Son comunicadores especializados en tecnología. Uno de ellos es Alcides León, especialista y columnista además en nuevas tecnologías. Muy buenos días, Alcides. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y también se encuentra por acá Iván Méndez, especialista en tecnología. Además fue embajador en representación de la Internet Society Venezuela en lo que fue el Internet Governance Forum de 2014, celebrado el pasado mes de septiembre, si no me equivoco. Buenos días. Sí, gracias. Buenos días por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Hablemos ahora del aspecto de la seguridad. ¿Qué tan seguras son las aplicaciones hoy por hoy en el mundo, Iván? El problema de la seguridad viene dado por el usuario. ¿Qué tan segura, qué tan seguro es el usuario, qué tan, o sea, cómo es su conducta orientada a la seguridad? Por ejemplo, el mercado de aplicaciones, el mercado que se lleva, el sistema que se lleva el mayor número de ataques de virus es Android, de Google, por la manera como está programada, como está configurada. Pero tú puedes prevenir eso si estás usando un sistema bajo Android, montando un antivirus. Llama la atención que de las 20 principales aplicaciones descargadas en el mundo, ningún es antivirus. De hecho, la 22 es Dropbox, que es el almacenamiento. Eso habla un poco de que los usuarios tenemos que empezar a cambiar la conducta en relación a eso. En el mercado hay por lo menos una docena de antivirus gratis, ahí puedo nombrarte el AVG Free. Lo pones así, AVG Free, y ya tienes un antivirus premiado, laureado, que te protege el dispositivo. Entonces, la principal medida a tomar es el usuario. En Venezuela, cuando hablamos ya del mercado de Internet, de PCs, el 90% de nuestras máquinas están contaminadas. No, perdón, el 30%, porque el 90% usa sistemas piratas. Eso nos ha, de alguna manera, resguardado a que Venezuela esté por debajo del índice de contaminación regional. Por ejemplo, Perú, un 44% de los equipos peruanos están contaminados y 51% de los equipos chinos. Pero volviendo al tema de la seguridad en móviles, el usuario es el que está encargado de cuidar su equipo, de cuidar sus transacciones. Si tú haces transacciones en tu equipo, antes de primero tienes que montar un antivirus, porque si no estás expuesto a que esa información salga a la calle o incluso que alguien desde afuera controle tu equipo. ¿Qué lectura además le dan ustedes al hecho de que muchas personas puedan decir que más allá de acercarnos al Internet, muchas veces también nos aísla del mundo? Bueno, eso es un fenómeno, realmente, que desde el punto de vista sociológico hay que revisar. Y tienes que empezar por definir acercamiento y alejamiento de cómo es. Cuando tú consideras que estás hablando con compañeros tuyos de bachillerato, con los cuales normalmente no hablarías, cada vez que te conectas y montas un estatus en Facebook, por decir algo, eso te está alejando, te está acercando a la gente. Por supuesto que si estamos nosotros tres reunidos, a lo mejor almorzando al salir del programa, y nos ponemos cada uno simplemente a ver nuestra tableta o nuestro teléfono y no hablamos entre nosotros, eso parecería que nos está como alejando. Volvemos al punto que decía Iván, todo depende del uso que le dé sin su... Vamos a leer parte de los comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Frank Monroy Moret está sumamente atento a todo lo que nuestros invitados están diciendo. Además, él nos dice, el promedio de uso en celulares en Venezuela es de 1.8 gigabytes por mes y en fijas 70 por gigas mes. Ese es un aporte que nos da Frank, además de muchísimos otros datos, entre ellos que por favor cuidara bien a los invitados, ellos están siendo bien atendidos. Ebergen Guedes nos dice, Internet soluciona la vida de forma considerable, las aplicaciones son maravillosas, lástima que la señal en el país sea tan mala. ¿Influye esto en el tema del uso de las aplicaciones, por ejemplo? Sin duda alguna, nosotros tenemos un grave rezago contra el resto del mundo en cuanto a lo que es la velocidad de banda ancha a la que tenemos disponible. Y eso es un tema que hemos tocado fuertemente, Iván te puede contar sobre un documento que redactamos juntos varios colegas que él llevó precisamente a ese congreso en Turquía del que hablabas en el principio, donde nosotros reclamamos lo que ha ocurrido con Internet en Venezuela, ya que el control cambiario ha permitido, ha dificultado o no permitido que las personas que tienen que realizar contratos para mayores banchos de banda para salir del país, para mejores equipos para colocar en cada una de nuestras casas, para nuevos equipos dentro de la red, en infraestructura nacional, y todo eso se mejore. Entonces, estamos navegando con velocidades que nos colocan en los últimos 5, 6, 7 puestos en el mundo. Hay un ejemplo claro de cómo la política de inclusión del gobierno de llevar Internet, a mucha gente ha funcionado con los infocentros, con el número de gente que se ha alcanzado y eso, y esa parte está muy bien. Pero la parte que no ha sido correcta es descuidar el ancho de banda que en general disponemos. Cuando una persona tiene, por ejemplo, un computador Mac y tiene que hacer una actualización de su sistema operativo con una conexión de AVA, que hay 2.200.000 conexiones de esas, son las más extendidas en todo el país y es el principal proveedor de banda ancha, se puede tardar a veces dos días intentando actualizar su computadora. Imagínate si falla algo en el medio de un trabajo y tiene que volver a instalar el sistema o tiene que usar una opción de este estilo. Todo eso nos está alejando. Todo eso está creando una segunda brecha digital entre nosotros y el resto del mundo. Lo paradójico es que incluso tenemos países como Jamaica, al cual estamos prestando servicio a través de ese cable famoso que fue hasta Cuba y Jamaica, que tiene mayor velocidad de navegación que nosotros. Y eso está medido contra estándares en el mundo. Hay servidores en todas partes del mundo contra los que uno mide el estándar de velocidad. Entonces nosotros hablamos de servicios como televisión por IP o televisión por Internet, que no se puede lograr con los estándares que tenemos hoy en día. Aquí hablamos de servicios de geolocalización, servicios de oferta que llegan directamente a los celulares. ¿Nos ha dejado entonces estos rezagados? Esto nos tiene muy seriamente rezagados en este momento. En el momento todavía es recuperable, pero si esta situación persiste por mucho tiempo, el atraso va a ser muy serio. Imagínate que sale hoy un virus, el que sea, y necesitas una actualización de sistema grande para corregirlo y nosotros vamos a estar respondiendo una semana más tarde que el resto del mundo, si es que respondemos. Eso nos puede poner en problema todas nuestras plantas. Golpista, por acá nos dice un tuit, ¿está Venezuela rezagada tecnológicamente a comparación de los países latinoamericanos por culpa de la escasez de equipos y dólares? Lo acabamos de responder precisamente. Es eso justamente. Es decir, Egevara nos dice, el uso de Internet ha robotizado a más de uno. Y por acá Guido Espina nos comenta, Vida Digital es una solución en nuestra cotidianidad. Excelente tema. Existen desarrolladores de APP en Venezuela. ¿Cómo está el proceso justamente de creación de nuevas aplicaciones en nuestro país? ¿Cómo nos comparamos con la región y con el mundo? Tenemos un ecosistema creciente de desarrolladores. Como te comenté, hay programas universitarios como el Microsoft Student Partner. Los otros ecosistemas también han ido abriendo centros de formación y han ido haciendo alianzas con jóvenes, sin embargo ellos tropiezan con la misma dificultad que tropieza un operador en el área de infraestructura. Hablando con desarrolladores venezolanos, me comentaban que ellos su principal problema es que no tienen divisas para poder inscribirse en las tiendas o en los mercados de las distintas plataformas y colgar sus aplicativos allí y empezar a hacer pruebas, por ejemplo. Esa es la primera limitante a la cual se enfrenta un joven aquí. Desarrollar un sistema puede ser muy fácil para un joven con conocimientos de la universidad, pero normalmente la licencia de desarrollo puede costarte 2 mil dólares. Exacto. Y si no tienes los 2 mil dólares para poder comprar la plataforma sobre la cual vas a desarrollar, difícilmente puedes entrar a eso. Y una vez que lo haces, además, cuesta mucho poder vender tu servicio en bolívares, en unas economías donde el bolívar tampoco tiene equivalencia. Entonces terminan teniendo que regalar sus aplicaciones afuera hasta que alguien viene y lo financia como para poder montar una empresa afuera desde la cual puedan cobrar en dólares. Sigue pasando aquí, por ejemplo, el gobierno tiene planes a veces y promueve el desarrollo de aplicativos, y luego no terminan siendo insertados en las plataformas del mismo gobierno. Por ejemplo, hay un caso muy lamentable este año. Un par de jóvenes desarrolladores, que son periodistas, ganaron una competencia mundial. Ganaron el Imagine Cup con el aplicativo de... Patrullas Inteligentes. Patrullas Inteligentes. Lo lanzaron en Estados Unidos, fue un éxito, el stand de ellos fue súper visitado. Yo los acompañé en ese viaje a Seattle a recibir el premio. Llegaron a Venezuela y luego el Ministerio de Relaciones Interiores lanzó la aplicación con el mismo nombre, pero no era la de ellos, una aplicación privada que compraron. Y prácticamente hace lo mismo. Es decir, que hace falta mucho más estímulo. Hace falta más estímulo. ¿De qué otros aspectos podemos hablar cuando hablamos también del estímulo que necesitan estas personas para continuar desarrollando aplicaciones que puedan beneficiarnos a los venezolanos? De eso vamos a hablar más adelante, además de conocer que debe tener una aplicación para que sea exitosa. Ya venimos. Gracias. Gracias.